qué pasó mi gente mi pueblo mi país bienvenidos a su canal urban watcher sé que muchos van a decir ahora este loco qué onda qué está pasando pero en este momento les quiero invitar a que vean este vídeo sobre la mamalona que es la mamalona la mamalona es mi camioneta un proyecto que tengo que básicamente van a estar viendo ustedes en el canal porque estamos haciendo ahora este tipo de vídeos también aparte del tema paranormal porque queremos que ustedes mi familia mi familia urbancuachera viva con nosotros nuestros momentos nuestro día a día y nos conozcan más a fondo así que en este momento vamos a hacer este vídeo porque que creen se descompuso la mamalona y vamos a tratar de repararla y vamos a ver si nos queda así que prácticamente vamos a jugarle al mecánico sin más que decir vamos a darle mi gente esta es mi mamalona es mi proyecto un proyecto que tengo aquí prácticamente es un proyecto a a largo plazo porque realmente se requiere requiere bastante dinero para dejarla tal y como la quiero dejar y pues que les digo mi gente pues se me descompuso de la bomba de la gasolina simplemente un día iba manejando y lo bueno que fue cerca de la casa iba manejando y de repente dejó de funcionar y un vecino de aquí cerca pues me hizo el favor de el favor de remolcarla esto ya tiene ya como dos semanas simplemente no había tenido tiempo de reparar la autoridad ando de ando con vacaciones forzadas y pues vamos a hacer el intento vamos a jugarle al mecánico a ver si no la dejamos peor como pueden ver ya y hasta la están agarrando de basurero pero no importa no importa cuando quede va a estar la chulada bueno lo que vamos a proseguir es a tratar de quitar el tanque de la gasolina que está ahí abajo ya me estoy aventando unos videitos van a decir bueno y por qué no pagas un mecánico que te lo haga bueno la cuestión de que no hago eso no es porque sea todo ni quiera ni quiero ahorrarme esa lana simplemente porque a mí también me agrada la mecánica junto con el canal john realmente le sabemos un poquito no al 100 al 100 o sea cosas que creemos que nosotros que podemos hacer y pues lo que no se puede hacer pues obviamente si contratamos a un especialista pero pienso yo que nos va a salir bien así que vamos a iniciar ok la cosa va a estar así vamos a proceder a quitar estas mangueritas de esta base bueno de esta cosita que está aquí esto es el canister vamos a proceder a quitar estas tres mangueritas están ahí y posteriormente el tanque lleva lleva unos hinchos ahí se va a ver el tornillo que abrazan el tanque lleva uno aquí enfrente lleva uno ahí atrás entonces vamos a proceder a quitar ese tanque esas mangueritas ah y también tenemos que quitar de la manguera donde se carga la gasolina vamos a proceder a quitar esas mangueras y continuamos vigente vamos a ver qué tal nos va bien amigos ya quitamos las tres mangueritas que son del canister para recargar que la verdad de este canister lo tenía bien bien a la mano estuve checando vídeos donde el canister lo tenía de este lado y chocaba con la esta cosa del diferencial y era era más difícil quitarlo entonces me encontré con la grata sorpresa de que el mío lo tenía aquí era más accesible aunque así déjenme decirle que que estas mangueritas son algo difíciles de quitar bueno esta y esta no tanto fueron rápido pero la verdad la que si me si me costó más fue esta de acá arriba ajá de aquí tuve que usar me tuve que ayudar con unos desarmadores planos y ingeniármelas porque realmente se le aprieta aquí con fuerza y jala si sale pero estaba muy muy duro entonces que me las tuve que estuve que ingeniar para poder quitársela así que bueno ya está una de las partes difíciles a otra de las partes que he notado en mi camioneta en otros vídeos he visto que para quitarle lo que es la manguera de carga de combustible era estar fácil pero en el caso del mío fue al revés los tornillos están un poco escondidos esta se los voy a mostrar yo creo que ahí también se me va a complicar un poco pero pues igual ahorita algo se nos tiene que ocurrir se nos tiene que ocurrir mi gente para quitárselos normalmente yo vi los vídeos que vi aquí era rápido y estaban accesibles los tornillos para quitárselos pero pues no está yo creo que si no me va a tocar si no puedo me va a tocar desconectarla de esa parte aunque es un poquito más siento que es más tedioso pero otra le vamos a dar la forma como quiera así que no se despeguen y vamos a ver qué tal nos va ahí está mi gente me decidí por desconectar la la manguera principal de donde se carga la gasolina se me hizo más fácil entonces yo creo que viene la parte más complicada que es bajar el tanque pero para ello voy a me voy a apoyar con la ayuda de dos gatos o dos ya que es como conozcan en su país para poder bajar el tanque me parece ya es concreto a las mangueras que van al tanque entonces esperamos no tengamos ningún otro inconveniente así que vamos por vamos a ponerle voy a cortarle para poner ya que yo les presento como va pues ahí lo tiene vigente así es como lo puse estoy ayudándome de dos ya que estos gatos y una madera para poder bajar el tanque a ver cómo me va les repito que cabe recargar amigos yo no soy mecánico simplemente esto lo hago por puro hobby porque me gusta aprender y pues porque también no tengo ahorita nada que hacer así que pues si algo sale mal si fracaso pues no tengo nada que perder ya que es mi camioneta y no puedo tener ningún reclamo más que de mi esposa o de mi conciencia pero de ahí en fuera no pasa nada aparte si fracaso lo volveré a intentar ya que de los fracasos aprende el hombre así que los agüítenme raza vamos a seguir para adelante bueno mi gente pues ya como pueden ver ya tengo el tanque abajo y realmente pues como les dije hace un rato no soy no soy experto en esto ni nada de eso no soy mecánico pero pues me gusta me gusta echarle mano a mí a mis a mis juguetitos bueno lo que sigue bueno yo no voy a sacar el yo no voy a sacar la el tanque para afuera más normalmente pero realmente tengo espacio aquí para sacarle lo que es la la bomba de la gasolina como pueden ver entonces yo no veo necesario sacarlo sacar el tanque y aparte pues así ya nada más pongo la nueva pompa conecto todo lo vuelvo a levantar y dejo a dejar y vuelvo a dejar todo en su hogar así que voy a proceder a quitar la bomba es esa que está ahí antes de quitar una bomba hay que limpiar bien 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 todo alrededor del tanque para que no se le vaya a ir ningún residuo al fondo de la solina y esos residuos puedan ir a lo que es el filtro y se tape y pues nos metemos en otro problemita que ya es algo diferente aunque también recomiendan mucho que cuando se cambia una pompa también hay que cambiar el filtro de la gasolina entonces yo creo que también se lo vamos a hacer pero mientras tanto vamos a proceder a quitar la bomba de la gasolina discúlpenme si no les muestro de la manera que desarmó las cosas ya que pues estoy yo solo y pues no puedo agarrar la cámara y desarmar al mismo tiempo entonces es por eso que no les traigo esas tomas así que pues bueno voy a proceder a quitarla a limpiar el tanque y después a proceder a quitar la bomba de la gasolina y pues ir a comprarla ¿vale? gracias aquí ya ya le quité los cables perdón las mangueritas esas ahora voy a quitar el arnés que está ahí y acabar de limpiar bien y quitársela ¿vale? pues bien mi gente ahí está la bomba afuera como pueden ver ahí está el agujero ahora vamos a irnos directamente al abrocon a comprarla pero no se les olvide ponerle un trapo ahí arriba de ese agujero para que en lo que vamos a comprar la bomba o ustedes que hagan otra cosa si es que nos sacaron del tanque no se le vaya a caer no le vaya a caer tierra de la parte de arriba así que vamos a proceder a ir a comprarla así que acompáñenme tengo acá mi garrita mi garrita mi garrita vamos a proponérsela vamos a proponérsela ahí nada más para que le cubra un poco y vamos para afuera y vamos para afuera mi gente vamos a apagar nuestra lámpara el martillo va a dar igual este es el seguro mi gente que le tienen que quitar con un desarmador y el martillo no te veo eso no se ve cómo lo placer no te veo bueno no te veo que no te veo la vida la vida no te veo las y aquí está la bombita mi gente aquí se puede apreciar mejor esta parte de abajo es el flotador aquí está realmente ciencia cierta pues se mira bien pero pues no sé no sé realmente cuál sea su mecanismo verdad vamos a proceder a ir a comprar esta bombita pero antes de irnos hay que recoger toda nuestra herramienta meterla dentro de la troca para qué no se vaya a extraviar así que pero vámonos en el mamalón ella es la mamalona este es el mamalón vámonos así que, acompáñenme ay Dios mío, está caliente vámonos directo a Autoparts ya había preguntado la vez pasada en cuanto estaba la bombita y recuerdo que me la dan 160, 180, no recuerdo por ahí pero más o menos por ahí anda, anda en ese precio así que vamos a ver vamos a ver solo espero que que realmente si sea eso y si no pues como quiera ya tiene bomba nueva más bien va a tener una bomba nueva pero casi casi estoy seguro que si es eso ya que la verdad me estoy aventando unos tutoriales ahí en YouTube con los mejores mecánicos de Houston y de todo el mundo y pues estuve haciendo las pruebas necesarias este estuve haciendo las pruebas necesarias respecto a la falla que tenía mi troca y este y pues no mamá todo apunta que que pues si es la la bomba de la gasolina la que se había averiado así que pues ojalá que ahorita ya que esté instalada monte el tanque, conecte todo pues jale o si no pues va a ser mi mi primer fracaso en cuestiones mecánicas mi debut y despedida pero bueno no hay fijón acuérdense que de de los fracasos aprende y pero confío, confío en que todo va a salir bien así que no me haya equivocado en esos diagnósticos que me meté en YouTube vale entonces vamos a seguir adelante conmigo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.